Mel Gibson fue visto herido, y fue visto herido dos veces. Esto es algo extraño que viene ocurriendo desde hace poco más de un mes, en donde el actor que interpretó a William Wallace y ganador de dos premios de la academia, fue visto con el brazo lastimado, y ahora, hace apenas unos días, con una pierna lastimada. Lo cual me lleva a seguir reflexionando y conjeturando sobre en qué anda realmente el loco Mel esta vez. ¿Qué hizo para que aquellos que buscan dañarlo, parezcan estar lográndolo otra vez? Protejan a Mel Gibson ¿Saben que me preguntaron mucho, después del video que publiqué hace poco, acerca de cómo Mel Gibson tenía razón? Y yo decía, hay que protegerlo, protegerlo a toda costa. Y muchos me preguntan, pero ¿y cómo hacemos para protegerlo? ¿Cómo corresponde a nosotros el protegerlo? Cuando es un tipo famoso, una celebridad, una persona que está muy expuesta, ¿Cómo podríamos hacer para protegerlo? Bueno, ya de por sí, desde la difusión de sus noticias, la difusión de sus ideas, la difusión de su obra, la difusión de su trabajo, y de cada vez que comunica algo, eso suma un montón. También me preguntan si no peco un poco de conspiranoico exagerado, al decir que tendría que tener cuidado porque le podría llegar a ocurrir algo. Porque detrás suyo, hay fuerzas muy oscuras que lo quieren bajar a toda costa, y eso ya lo sabemos y ya lo hemos hablado y detallado en varios videos y en varios programas. Ya son muchos años en los que Mel Gibson ha lidiado con la cancelación. Motivos han habido, que hay comentarios desafortunados para con determinada raza, que hay comentarios desafortunados hacia determinada religión, que hay comentarios desafortunados hacia una exnovia, o sí, exnovia, creo que era una expareja, que lo estaba psicopateando, la muy tóxica. Pero algo me llamó poderosamente la atención esta semana, amigos, y esto es la primera vez que lo comento en el canal, y es que hace un par de días, Mel Gibson fue visto herido, utilizando una bota médica y un bastón mientras estaba con su hija. Apenas un mes después de haber visto al actor con un brazo suyo puesto con una férula, con un cabestrillo. Esto se publicó hace un par de días en el Daily Mail, la semana pasada Mel Gibson cumplió 68 años, y a la salida de una cena con su hija, acá lo vemos a Mel saliendo de un restaurante con su hija, y miralo todo rengo con un bastón y con la pierna totalmente puesta con una férula, se lo ve claramente ahí, ahora cuando pasen acá, cuando entren a la luz de la plaza van a ver, al de la estación de servicio, perdón, la playa de estacionamiento. Mirá, ahí está, ahí viene caminando a Mel. ¿Qué le pasó a Mel? ¿Qué le hicieron a Mel? ¿Se dan cuenta que cuando decimos que hay que protegerlo a toda costa, tenemos un motivo? Mírenlo cómo está. Esto no son fotos trucadas, esto es un material que está en un medio comprobable, como es el Daily Mail. Y un mes atrás fue visto con el brazo con un cabestrillo. Ahora, uno de los rumores es que esto se trata de que se puede haber herido filmando Arma Mortal 5, la cual supuestamente él dirige, y aparte protagoniza, igual que todas las demás películas de Arma Mortal. Acá se había juntado a comer con los amigos y lo vieron que estaba también con el brazo con el cabestrillo. Acá lo vemos, bueno, la primera, la Arma Mortal 2 de 1989, peliculón, peliculón total. Personalmente, ojalá que sea que Mel está filmando Arma Mortal 5 y se lastimó filmando cosas que no debería, porque acaba de cumplir 68 años. Pero yo creo que Mel todavía tiene mucha sangre para dar, pero la verdad es que a mí me da otra clase de impresión. No nos olvidemos que es una persona a la cual ya sabemos contra quiénes se enfrenta, ya sabemos quiénes están tras él, ya sabemos que son las cosas que molestan de Mel Gibson. Vamos a recordar sus palabras hablando acerca de la humillación pública. Cuando le preguntaron acerca de la humillación pública, él contestó esto. Si te preguntan a la mayoría de las personas lo que su primer miedo es, ¿qué crees que es? El primer miedo es la humillación pública, ¿ok? No me da más. No me da más. Porque yo he tenido mucho. Y ahora es hora de decir que soy duro. Porque lo que no te mató, te hace más fuerte. Esta frase, vamos a quedarnos con esta frase. La frase que le dijo la madre de Mel Gibson. Primero, lo que no te mata te hace más fuerte. Nunca creas nada de lo que escuchas y crees solo la mitad de lo que ves. Bueno, hace poco Kevin Spacey dijo lo mismo en su charla sorpresa con Tucker Carson que publicaron en Navidad. Pero es una frase muy interesante, la cual nos dice mucho acerca del tema de los rumores. Acerca de la facilidad con la que cancelan a determinados artistas por opiniones, por mala fama, por comentarios o por lo que sea. No creas nada de lo que escuches y solo cree la mitad de lo que ves. Me parece un excelente consejo. ¿Ustedes qué creen que le pasó a Mel? ¿Qué es lo que creen ustedes? Yo quiero leerlos en los comentarios. Es porque están filmando Arma Mortal 5, que no está confirmado. Aparte, no hay ningún comunicado oficial por parte de Warner, creo que les pertenece a Arma Mortal, de que estén filmando la película. No hay ninguna información. La estarían filmando prácticamente en secreto. Ahora, durante diciembre, noviembre, diciembre y enero, porque es ahora cuando lo vieron. Y ahora, hace una semana, menos de una semana, hace sí, ¿no? Una semanita más o menos, lo vieron a Mel Gibson con la férula en la pierna y un mes antes con una en el brazo. ¿Qué le pasó? ¿Que se metió al club de la pelea? Un señor grande, 68 años, no creo que ande boludeando. ¿Fue atacado, acaso? Quiero leer sus teorías más locas, que pueden ir desde lo simple, como que simplemente está rodando una película de acción y se hizo percha el brazo y después la pierna, o que está de verdad siendo perseguido por estas fuerzas oscuras que son los que gobiernan, los que tienen el poder en el mundo del entretenimiento. Esta gente con este poder al cual Mel Gibson se ha enfrentado durante tantos años y que lo han querido cancelar y subyugar y amedrentar durante tantos años. ¿Cruzaron la línea ahora y van por el ataque físico? No sé, no está confirmado, no se sabe. Lo único que sabe es que las últimas dos veces donde lo cruzaron estaba herido. Como les dije amigos, quiero leer sus teorías, acá solamente me limito a brindarles la información. Por supuesto que el análisis se dispara en todas las direcciones. Quiero saber la tuya, hacia qué lado se dispara. ¡Gracias! ¡Gracias!